Buenas noches, comenzó hoy algo que es difícil de describir. Pasamos de largo Quédate en Casa a la llamada Nueva Normalidad hace dos semanas, pero lo de hoy no tiene un nombre claro. Es un regreso a las calles y al trabajo, pero no es un regreso. Es el final del confinamiento, pero mucha gente sigue sin salir. Es el fin del encierro, pero sin confianza, sin imágenes de alegría. Un regreso sin optimismo, excepto el del presidente. No hemos tenido un desbordamiento social. Ya se domó la pandemia, no nos desbordó, no nos rebasó la pandemia. Entonces fue muy buena la estrategia. El presidente López Obrador insiste que ya se domó la pandemia, aunque la estadística no le dé la razón.